¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Bastante? ¿Bien? El diablo es nuevo con un nuevo video y en este caso vamos a probar un equipo Full Power Rangers Así es, Full Power Rangers Vamos a llevar a lo que vendría siendo el señor Escanor con esta skin Al señor Vampurgatorio con esta misma skin Y vamos a llevar al señor Meliodas con su respectiva skin de Power Rangers también, ¿no? Ok, una vez dicho esto yo creo que podemos empezar el video No hace falta, yo creo que presenta ninguna de las unidades Ni que hacen nada por el estilo, ya que son festival Y son festival que han estado en el juego durante muchísimo tiempo Así que doy por sentado que saben que hacen la mayoría Doy por sentado, no sé qué tan cierto sea Pero vamos allá, nada más déjenme... Vamos a poner, vamos a llevar el de One así Así, simplón Así que pues bueno Vamos dándole a ver qué tal Dudo que llegue a funcionar, la verdad dudo muchísimo que funcione Pues bueno, puede llegar a salir bien Entonces ya tengo que subirle las guías Y de hecho ya lo pasé, ya sé cómo pasarlo El bosque, la kengel y conseguir los 8000, 9000 puntos Ya vi cómo es muy sencillo, es demasiado sencillo relativamente No es muy complicado Y dentro de poco voy a grabarlo La verdad que el día de hoy me lo he pasado durmiendo casi todo el día Me desperté muy tarde y no sé En general he estado descansando porque igual El 24 o 25 me la pasé Literal desvelándome Y estando en comidas y tal Y el 26 pues fue el cumpleaños de mi señora madre Y estuve con ella Se trabó Ah ok, ahí está No sé, se me iba a hacer muy raro Porque es muy raro que se me trabe el juego Más siendo en emulador, ¿verdad? Pero se lo dijo Bueno, todo puede ser, ¿no? Vamos a hacer algo así Más que nada porque si le pegan en ataque en área Que es lo más seguro que voy a hacer Y le pega crítico el king o la ludomarget al meliadas Pues nos viene de maravilla Nos viene muy bien, la verdad Ojo, que aquí el king va a atacar y se va a poner el escudo Cosa que ahí sí no nos conviene Ok Crítico, bien Rain cup Perfecto Y otro rain cup Maravilloso Dudo muchísimo Y dudo mucho, mucho, mucho Ojo, se está petando, ¿por qué? ¿Qué tengo corriendo para que pete el...? Y eso es el juego, ¿eh? Dudo muchísimo que el meliadas vaya a romper esto Pero bueno ¿Qué tengo...? Voy a checar de un momento Déjame ver que estoy corriendo Que puede estar petando Ok, tengo el photoshop abierto Ok, tengo esto, esto sí lo voy a cerrar ¿El photoshop? Pero el photoshop no No, bueno, no parece que está consumiendo tantísimo A ver, otra vez he grabado con el photoshop abierto Y no pasa nada, pero bueno Parece que ya se medio arregló Ok Al final que así matamos a su maravilloso Matamos al... Al go-booter Así que muy bien Ok Ok Voy a hacer esto El meliadas va a morir A ver, esta partida la verdad es que tampoco puse mucha atención Pero lo más seguro es que el meliadas vaya a morir Puede que el escanor y el ban no Pero el meliado estoy casi seguro que sí Lo más que me salió un dupe de ban Ahora en el banner de quinalitas Me salió un dupe de ban Y ya lo tengo 4 de 6 Cosa que está muy bien El día que lo tenga 6 de 6 Pero bueno, igual está algo lejos O igual no, no sé Pero de momento Pues no No es el caso De momento no está sucediendo No lo estoy viendo Sí, recupero mucha vida No creo que hagamos mucho Es que a ver Si no sinceros también Repito Yo al equipo Mucha fe No No le tenía Porque o sea Es un equipo que Claramente sé lo que Lo que O sea, sé que no No hay forma que combinen O sea, no hay forma que combinen bien Exceptando al ban Con el The One Pero tienes que llevar Un Arturk de medio O cosas del estilo Entonces A ver Normal Normal de que me ganen Normal que no Que no haya funcionado Digo, aparte que Esto me lo comenté hace poquito Un suscriptor Y decía que el RNG Del quinalitas Es muy bueno De que siempre Todos los turnos Te dejas una carta de King Cosa que es cierto Ok Es muy raro que O tenerás muy mala suerte O algo Pero es muy raro Usualmente que Justamente no tengas Cartas de King O hayas Apenas robado O sea Hayas tirado Y que no toquen Es muy raro Iria tener muy mala suerte En tema de RNG Para que suceda Pero en general No suele pasar ¿No? En general no suele pasar Por cierto gente Me acabo de comprar Me acabo de comprar El Kimetsu no ya iba A Guardianes de la De la noche O las crónicas De Hinokami Y la verdad Que lo agarré En descuento Y aparte Lo agarré Con un cupón De Paypal Entonces me salió Mucho más barato Y no sé Si les gustaría Que hiciese directos O videos Pasándome el modo de historia Y pues viendo que tal ¿No? Yo creo que podría quedar Bien Curioso Tan siquiera Voy a quedar decente Pues mira Vamos a hacer esto Paz 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 Creo que podría llegar A quedar bien No sé ustedes Que piensan Que dicen Si les gustaría Al final Bueno al final Es mi canal ¿No? Y la verdad Que no lo he jugado No lo he jugado No lo he tocado Apenas lo acabo de instalar Hoy Y para ver Que tal ¿No? Para ver que tal A ver Ok 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 Eh Podemos hacer esto Esto Y esto Por si acaso Pero yo creo que con eso Mato al king ¿Eh? Sí Ok Ok Paz Paz Y Paz Paz Digo Si robamos igual Un poquito más de vida Yo siempre lo he dicho De que Es algo que a mi me gustó mucho De los Vayne O me gustó mucho en su momento Es de que el robo de vida Que tiene es increíble O sea tiene muy buen robo de vida El señor La verdad Que claro Eh No No balancea el tema De que defensivamente Es muy malo Pero Tiene muy buen robo de vida Y eso la verdad Que está muy nice Pues mira Vamos a hacer esto No No Ok Eso es suficiente Y hacemos esto Ok Está bien Mi Lost Vayne no tiene skins Así que voy a decir Que estuvo bien El daño fue muy bueno El daño fue muy muy bueno Ok La verdad Mi The One Me duele El The One Es de los pocos Fest Por no decir El único Porque creo Es el Creo que es el único Creo que si Es el único Fest Que ha salido En un montón De banners Y Apenas Lo tengo Dos de seis Por ejemplo El Gooder Festival Lo tengo Uno de seis Pero Nada se ha salido En un banner O sea Nada se ha tirado Por él En un banner Pero el The One Ha salido En muchos banners Y nada Lo tengo Dos de seis El Bang Lo tengo Cuatro de seis La Merlin Loli La tengo Dos de seis La Lidiosa 6 de seis Los Bains 6 de seis Mil dios 6 de seis Al Celdris Holy War Lo tengo Tres de seis Tres de seis Al Cusac Lo tengo Tres de seis Increíblemente También Debí haber quitado La cámara Se me olvidó ¿A quién más? Por ejemplo A Bueno A Margar Lo tengo Uno de seis Pero lo mismo Nada más Salió en un banner De ahí en fuera ¿Qué otro festival Me estoy olvidando? Nada más ¿No? Creo que es el único Que llevamos Es el festival Y The One Lo único que tengo Desde que salió Dos de seis O sea En el banner De donde salió Lo saqué Dos de seis Y No lo volví a sacar Nunca más En ningún banner Es muy lamentable Muy triste La verdad Tengo muy mala suerte Ok ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos a full Por el King Igual a mi Escanor Posiblemente Igual a mi Escanor Porque como saben Aquellos que no saben Para qué sirven Las skins O porque cuando Una unidad No hace mucho daño Se suele decir En plan De que es que Bueno Le falta skins Es porque las skins Te dan ciertas Estadísticas extra Si tienes cinco skins Que es lo máximo Que te permite Te dan Un bonus de estadísticas Vamos a llamarlos ¿No? Entonces por eso Cuando hace falta daño Pues bueno Muy posiblemente Que no tenga skins En la unidad Es muy posible ¿No? Y por eso es que se dice No es que no tengo skins O me faltan skins ¿No? En este caso A mi me faltan skins Porque sacrifico Las skins Para obtener Los diamantes Suficientes Para cuando Llega un banner Entonces Pues cambio una cosa Por otra ¿No? Prácticamente O tiro al banner O O compro skins ¿No? Prácticamente Ha sido así Desde que Desde que me hice en YouTube Y muchas veces O la mayoría de las veces He preferido Tirar al banner Así que Pues bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Siempre he preferido Tirar al banner Que otra cosa Y pues nada O sea Pues así son las cosas Así son Hasta ahora Después que le compré skins A Brunil Todas las skins de ataque Le compré skins A Ludo Margaret Le compré skins A Gouder El Fest Le voy a comprar El king Al king Al king Elita les voy a comprar Este igual su skin Cuando se vengan por diamantes La de navidad Y tal ¿No? Entonces Por ahí vamos Más o menos El bang Es de las pocas unidades Que le compré skin Y la verdad que No me arrepiento Pero es de las pocas unidades Que yo le compré Skins Ok Vamos a hacer esto Por aquí Y de hecho Estoy bastante Quizás ya no emocionado Yo me acuerdo que antes Las primeras veces Cuando yo empecé A subir videos Y todo esto Y cuando empecé Lo de las filtraciones El mosa El tol de one Todo esto Yo me acuerdo Que yo me ponía Muy nervioso Me ponía Muy emocionado Me acuerdo que me costaba Conciliar el sueño O sea A ese punto Me costaba conciliar el sueño Porque yo estaba encantado Y muchas cosas Actualmente Si que me hace Ilusión Me hace emoción Pero igual ya Tanto como antes Pero la verdad que Me sigue pareciendo Muy emocionante Porque a ver No sabemos que habilidades Vaya a usar Que diseño Le vayan a poner Porque claro Hay muchos diseños Desemiliados Meliodas de 3000 años Está el Meliodas de 3000 años Que es el capitán De los mandamientos Y está el Meliodas Con su traje Este verde ¿No? Ahora lo busco Vamos a poner Meliodas Vamos a agarrar Google Meliodas 3000 años Ok Ahora les muestro Las imágenes Para que vayan viendo Más o menos Creo que hay que hacer Esto mejor Esto Y esto Ok Bien Ok Tenemos unas cartas ¿Vamos a tirar la ultima y el van? Ojalá sea suficiente Porque a ver Quiero Quiero Miniatura del van Con el traje este Para poder ponerlo A ver Y se me hace que la Elisa Lo va a matar Se quedó andada Nooo No me dio ataque de van Fuck Ok Intento ataque de van Una disculpa Yo sé que quizás el mundo Ah Una disculpa Porque yo sé que quizás Ah ya Da igual Vamos a matarlo Vamos a matarlo ya Me sudo un huevo Me va a matar al van A este paso Ya Bye compadre Ahí te ves Lista Vamos Ok 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 Ahora les voy a mostrar Lo que les decía Justamente lo del Meliodas Ok En lo que encuentran La siguiente partida Aquí está Lo que les digo Pues que puede venir Con este skin de aquí O puede venir Con este skin de acá Como quiera en ambas Tenía la espadota esta Entonces Habrá que ver Yo igual no me acuerdo muchísimo De que habilidades mostró Justamente Meliodas Cuando fue Justamente esto Lo del pasado No No recuerdo del todo bien Pero 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 Se ve interesante Se ve que puede ser Muy interesante Muy bien Vamos a darle Vamos Vamos a darle el jueguito Uy Se me cerró el gallo No Si Vamos a darle Vaina Vamos a darle así Ok No vi el CC Cosa que me preocupa Pero no vi el CC Ok Podemos rushear Un ultimo dado caso De Van Ok Es un bot El damage Ojo Imagínense si el Guder Peste hubiera salido Cuando da El Meliodas Modo asalto Digo El Meliodas Los Bain O hice un counter Directo Porque donde tú Le hagas Crítico Donde tú Le hagas Crítico Pues Prácticamente Le bloqueas Las cartas Automático Como acaba de suceder Ahorita Que me pegó Hizo crítico Hizo ring up A las cartas Y pues bueno Yo me quedé sin cartas Pero Es el ¿Y qué hubiera pasado Si hubiese salido En ese momento? Hubiese sido muy distinto He sido bastante Bastante distinto Si el Guder Festival hubiese salido En ese momento Ok No vas a poder atacar Pero así tirar la ultimate Así que Medio preocupado Tampoco tanto Medio preocupado No creo matar a su The One No creo Ni de chiste Creo matar al The One La verdad Lo veo muy complicado Ah pues mira Creo que Chansey sí Chansey sí Bien 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 Nunca dudé Nunca dudé gente Nunca dudé Siempre tuve fe Siempre tuve fe Joder Ahora tiene la ulti Del Guder Maravilloso Este señor Es el señor De las ultis El señor De las ultimates Una cosa bárbara Este señor Ok Lo tenía 6 de 6 No Perfecto Correcto Correcto Pas, pas, pas Bien Ok me gusta Me gusta como vamos No son malas cartas El problema va a ser matar al Van Ok Uff Si el mayor problema Creo que va a ser matar al Al Van A ver si nos toca un stun o algo Ahorita en el siguiente turno A ver no me malentiendan Son buenas cartas Pero Ok Voy a sacrificar al idioso Pero tendríamos doble ulti Tendríamos doble ulti Así que yo creo que igual está bien Se va porque se va en ese turno Estoy segurísimo de eso Pero Si Pero el Van en el de One Pues van a aguantar Ojo que tampoco crees que aguantaron mucho Igual las cosas como son Ok vamos a ver Que tanto daño podemos causar por aquí Ok No está mal Van No me decepciones por favor Ok Me gusta Me gusta Bien Ok Tiene ulti Ok Vamos a ver si con chance Nos toca algo de Van Y podemos conseguir la miniatura que les digo Dame un ataque de Van nada más Por favor En cuenta que Van Uff A ver Podemos aguantar la ulti Tiene que iniciar esa ulti Tiene que iniciar contra el Guder Verde Si podemos aguantar sin problema La verdad es que si Podemos aguantar muy bien ¿Qué cartas se van? Ok Hmm Me dieron prácticamente la misma carta ¿no? Un poco Ese Ok Vamos a hacer esto Tenemos ultima Y pasa que me parece igual muy bien Nos viene perfecto Y Ok Nada más para asegurarme Que el Van Si lo va a poder matar Voy a tirar yo creo El hachazo en plata Y No Dime que no lo matas Ok Dios Que miedo Que miedo Que miedo Que miedo Ok La corrosión le va a hacer daño ahora Oh Me bloqueo la ulti Ah No Ya Ya está Ya está No pasa nada Ahora veo Como consigo La miniatura esa Por el amor a Cristo Porque Jesús Ok Bueno gente Esto de mi parte Y el team de Pagos Rangers La verdad que espero Pues mínimo Les haya entretenido el video Porque pues obviamente No es un team Que vayan a llevar ustedes Ni para Ni de chiste Ni para probar Pero No sé Lo vi Y dije O sea Lo puse a pensar Bueno igual y Gracioso queda ¿no? Igual y gracioso queda Y dije pues bueno Vamos a darle Vamos a inventarlo A ver que tal Y estoy casi listo Para el tema de Del Holly Ok Me faltan nada más 40 diamantes Que pues mañana los consigo Mañana con los 30 Quedan extra Y los de mi pack semanal Mensual Y aparte los de los diamantes diarios Mañana consigo los 900 diamantes Y muy contento Y espero me salga lo antes posible Para poder comprarle skins Al Meliodas Y al King Así que pues bueno Esto es todo de mi parte Queens un montón Que tengan un excelente día Felices fiestas Feliz navidad Si estás viendo esto Tiempo después O yo que sé Feliz año Igual se lo estás viendo después Y nada Hasta la próxima Chau chau